Primero que nada, ¿es posible revertir el envejecimiento? Sí, es posible. Cada vez hay más evidencia con respecto a que es posible. Y un poco tiene que ver, la evidencia tiene que ver con el hecho de que nosotros nos vamos encontrando con situaciones, genéticas sobre todo, que nuestro cuerpo no está preparado para el envejecimiento. Esto es algo muy llamativo que la gente no tiene en consideración hasta que piensan esta idea. Que es, nosotros evolucionamos durante 200.000 años, durante más en realidad, pero hablemos ya de los últimos periodos evolutivos del ser humano, ya Homo sapiens, los últimos 190.000 años aproximadamente. Tenemos un proceso evolutivo genético que va haciendo que nosotros seamos más capaces de sobrevivir, estemos más sanos, etc. Pero nunca hemos tenido el tiempo suficiente como para evolucionar genéticamente para una buena calidad de vida en nuestra vejez. Y para un buen mecanismo de envejecimiento que no sea tan acelerado. ¿Por qué es importante esto? Porque pasamos los 50, 60 años de vida de expectativa de vida promedio hace muy poco tiempo. No tuvimos tiempo de evolucionar para esto. Por eso nos encontramos con que nuestro mecanismo de envejecimiento hoy es muy malo y con que todas las investigaciones que tienen que ver con longevidad se centran un poco en enfocarse en este aspecto específico. ¿Cómo hacemos que nuestros mecanismos de envejecimiento se frenen, retrocedan o mejoren? Y esos son los tres puntos claves que tienen que ver con el envejecimiento específicamente. Y claro que se puede revertir el proceso. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos con ese proceso? Bien, lo primero que tenemos que entender es cómo sucede. Y obviamente no se trata aquí de pensar, quiero ser inmortal, quiero vivir el resto de la eternidad. Se trata de cómo tengo la mejor calidad de vida y el mejor nivel de salud posible hasta el día en que muero. ¿Cómo puedo evitar tener demencia, evitar el deterioro cognitivo, evitar el deterioro muscular? Yo siempre pienso en calidad de vida y la gente no se da cuenta de que realmente la calidad de vida tiene métricas que son analizables cuando pensamos en envejecimiento. Una buena calidad de vida en la vejez es, por ahí a los 90 años, poder levantarme del suelo por mí mismo. Y son cosas que tienen que ver con la independencia, con no tener sufrimiento, etc. Que nos pueden modificar el proceso de envejecimiento y el proceso de calidad de vida en sí. Pero a nivel técnico, ¿qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo empieza a envejecer a lo largo de los años porque se deteriora el funcionamiento de nuestras células. Esto va a afectar a cómo funciona toda tu célula. Y esto es importante porque dependiendo de qué proceso vos quieras modificar, qué conducta va a ser la más efectiva para lograr hacer una diferencia. Por ejemplo, en términos genéticos, hoy tenemos una medida que seguramente has escuchado, que es lograr medir los telómeros, que son la parte final de nuestro ADN, para determinar cuán viejos somos. Esa determinación, básicamente, lo que nos está diciendo es, mirad, tus células se han replicado de manera tal que han ido perdiendo la parte final que tiene de su ADN, y a medida que pasa el tiempo van perdiéndola hasta un punto en donde empiezan a generar enfermedades genéticas porque ya tienen daño de su ADN. Entonces, esta parte final del ADN, estos dos telómeros, nos sirven para proteger ese ADN, para proteger a nuestras células y mantenerlas jóvenes. Mientras más largos son los telómeros, más jóvenes somos. ¿Por qué es importante este factor? Porque si nosotros hacemos una medición de nuestros telómeros y la comparamos con nuestra edad, sabemos cuán rápidamente estamos envejeciendo. Alguien, por ejemplo, que tiene los telómeros acortados de la misma manera que una persona promedio de 50 años, pero tiene 40, está envejeciendo de manera prematura. ¿Cómo lo vas a ver en la vida cotidiana? Con canas, arrugas, muchos signos de envejecimiento prematuro. ¿Y este proceso de que los telómeros empiezan a acortarse prematuramente, a qué se debe? Este proceso en realidad tiene muchísimas causas y se debe tanto a causas ambientales como a causas nutricionales, causas ligadas con estrés e incluso causas ligadas con tu genética. La de la genética no la vamos a poder modificar tanto, pero todos reconocemos a las personas o a los familiares que tienen una expectativa de vida normalmente más lojeva sin modificar realmente sus hábitos. Y fuera de lo genético, dentro de lo que nosotros realmente podemos modificar, nos podemos dividir toda la información que hay de la longevidad en dos áreas completamente separadas. Una es lo que ya funcionó, lo que está probado, lo que funciona en las zonas más longevas del planeta, y otra es lo que la nueva evidencia nos indica. Dentro de los consejos más básicos y que por ahí muchas personas hayan ya escuchado, están los consejos que se sostienen normalmente en las zonas más longevas del planeta, que es vivir bajo situaciones de poco estrés, en altos niveles de actividad física de baja intensidad, o pequeños momentos de alta intensidad, o hacemos un tipo de ejercicio como HIIT, o estamos activos todo el día, donde tenemos una dieta bastante parecida a lo que hoy sería una dieta mediterránea, y donde hay un alto consumo de omega 3, y en contexto social, en general son pequeñas comunidades muy cercanas y con mucha sensación de comunidad y de pertenencia. Suele haber un pequeño consumo de alcohol, no suele ser cero el consumo, y suele haber un alto consumo de plantas, un alto consumo de pescados y mariscos, y un bajo consumo de carne de tierra, pollo, aves, etc. Una pregunta, ¿y estas son personas longevas que también mantienen su salud a lo largo de estos años? ¿O son personas que viven mucho pero que su salud también se va deteriorando? Está muy bien tu pregunta, porque todos estamos pensando en longevidad con buena calidad de vida. Nadie quiere vivir 120 años para estar sentado los últimos 20 en una silla de ruedas. Todos siempre estamos analizando los casos que tienen que ver con alta expectativa de vida, en conjunto con buena salud en los años que están vivos. De hecho, una de las cosas más graciosas con respecto a estas zonas longevas es que mantienen un alto índice de actividad sexual hasta muy avanzada edad. En las encuestas que se han hecho en estas zonas, en Okinawa, en Costa Rica, en Nicoya, en todos los sitios que tienen que ver con longevidad, en Loma Linda, etc., hay altos niveles de actividad sexual hasta los ochentis aproximadamente. Entonces, esto nos brinda algunos parámetros que tienen más que ver con cosas sociales, pero que también tienen que ver con nuestro equilibrio hormonal en el organismo. Alguien que está más activo en sus relaciones íntimas tiene mayores niveles de testosterona y los mantiene por más años. Y lo mismo sucede con la mujer a nivel de los estrógenos y la progesterona. Entonces vemos cómo estos consejos que tienen que ver con la expectativa de vida, que ya están probados porque ya han funcionado, ya tenemos gente de más de 100 años en Okinawa, etc., vamos viendo cómo se cumplen en el tiempo y cómo dan una buena calidad de vida. ¿Qué sucede con la otra área completamente diferente que es la nueva evidencia científica? Los estudios que tienen que ver con la ayuda intermitente, la investigación de Sinclair y otros famosos que están estudiando la expectativa de vida, cómo aumentarla y cómo frenar el envejecimiento. Lo que nosotros tenemos que entender es que son dos mundos completamente diferentes. Si quiero estar seguro de lo que estoy haciendo, el mejor camino es elegir las herramientas que yo ya sé que funcionan. También puede ser que, como estamos hablando, que son comunidades más pequeñas, que también haya un factor genético además de estilo de vida que les permita mantener esa longevidad y calidad de vida. Bien, esa pregunta se le hicieron los investigadores a principio del siglo pasado y lo que hicieron básicamente es darse cuenta de que esas personas, cuando eran transferidas de su comunidad a una ciudad por trabajo o por otras cuestiones, perdían esa expectativa de vida aumentada. Con lo cual, ahí podemos determinar, de una manera aproximada e imperfecta si quieres, que no es una cuestión genética, que estaba más ligada con cosas epigenéticas. Para quien no sabe la diferencia, lo genético es la información que nosotros traemos en nuestras células y lo epigenético es lo que está por encima. Son todas las cosas que van a modificar qué va a pasar con tu ADN, qué va a pasar con tus células, qué va a tener que ver con tu alimentación, el medio ambiente, la contaminación en la que estás inmerso, el nivel de estrés, etc.